Bueno, Sergio, presente en Expo Agro, la provincia, un evento que recupera la presencialidad y que es importante para la producción, ¿no? Sí, la verdad que contento volver a Expo Agro, acompañando a muchos productores, emprendedores, industriales cordobeses. Estamos precisamente en la carpa institucional del gobierno de Córdoba, donde muchos emprendedores, productores, industriales, que a lo mejor por sí solos no podrían venir, bueno, a través de este programa de vida productiva que tenemos en Córdoba, pueden estar al presente, mostrar lo que saben hacer. Es bastante federal porque hay empresarios de distintos lugares en la provincia de Córdoba y también nosotros, bueno, con una serie de agendas vinculadas fundamentalmente a expresar lo que es Córdoba en materia productiva. Y Expo Agro es eso, ¿no? Viene a mostrar lo que significa el complejo industrial y el alimentario y ratifica fundamentalmente lo que venimos diciendo, ¿no? Que es el único sector en serio de la economía que genera posibilidades de crecimiento y desarrollo. Así que, bueno, creo que en definitiva es un poco la ratificación de lo que venimos acompañando, también diciendo las cosas que venimos diciendo, ¿no? Que el productor, y acá se ve, cuando se lo libera, no se lo restringe, no se lo limita, tiene capacidad de invertir, de emprender y de producir, que es en definitiva lo que el país está necesitando. Me abrís varias ventanas, una de ellas, pequeños empresarios, emprendedores que llegan a un evento que quizás no podrían estar, pero que se relacionan con grandes empresas que a la vez son proveedores de esas empresas, eso es importante para ellos también. Claro, creo que estar acá para un pequeño productor, emprendedor, industrial, digamos, es virtuoso por todos lados, es ganancia por todos lados, porque, insisto, viene a mostrar las cosas que sabe hacer, pero también se relaciona con el productor, pero también con otros industriales que quizás a lo mejor necesitan complementarse en un montón de situaciones. Así que yo creo que Spogás Grovese, eso está más grande que nunca, quizás yo veo que realmente esta edición es muy importante, y eso es fruto de las cosas que están pasando fundamentalmente en el sector. Ahora, yo me hago la pregunta, y no hay una ventana nueva que te abro, qué pasaría si muchos recursos que se van del bolsillo de los productores podrían quedarse, fijate vos, la potencialidad enorme que el productor podría tener. Y me parece que eso tiene que ver con la confianza, a veces, por un lado decimos algunas cosas y las políticas públicas van por otro lado, y eso me parece que desalienta mucho la posibilidad de tener estos objetivos de, por ejemplo, producir 200 millones de toneladas. Eso se logra si renovamos la confianza, si reconstruimos la posibilidad de articular lo público y lo privado, y si no estamos cambiando la regla de juego... Ahora, lo venís planteando hace rato, además, el momento es histórico también para la Argentina, digo, en esto de aprovechar las crisis y hacerla una oportunidad, viste que los chinos hacen eso, normalmente nosotros en la Argentina solemos hacer de cada oportunidad una crisis, pero creo que me parece que el gobierno nacional hoy tendría esa posibilidad de generar algo diferente, ¿no? Sí, por eso digo, pero yo me remito, a ver, los discursos por ahí, sobre todo en el caso de Julián Domínguez como titular de la cartera, es muy quizás parecido a algunas cuestiones que nosotros venimos planteando desde el punto de vista de los objetivos de cómo producir el desarrollo sostenible. Por ejemplo, anoche en la cena nuevamente de Poagro, él planteaba el modelo de Córdoba de gestión de producción sostenible a través de las buenas prácticas agropecuarias. Este objetivo es pintar verde a Córdoba, trasladarlo, extrapolarlo para pintar verde a Argentina. Creo que en eso, obviamente, nosotros nos ponemos muy contentos porque sabemos que una buena política que tiene satisfacción en los productores podría extrapolarse al mundo nacional. Pero por el otro lado, tenemos que convivir con decisiones macroeconómicas que van en un camino contrario, porque por un lado se dice que se quiere estimular o incentivar o reconocer al productor y por el otro lado se ponen intervenciones, administradores o administraciones a las cadenas o se ponen restricciones a las exportaciones. Esas contradicciones me parece que no son buenas. Yo creo que el gobierno nacional tendría la oportunidad, como decís vos, de aprovechar todo este potencial que tiene enorme la cadena agroalimentaria industrial para generar los recursos y en serio poder producir más de lo que el país necesita. Claro, el escenario es Domínguez diciendo todo lo que se va a producir se va a vender y Feletti poniendo fideicomiso del trigo. Es medio raro. Pero es el mismo gobierno. Claro. Entonces, para el productor estos, digamos, mensajes contradictorios no son buenos. Me parece que eso lo que hace es alentar absolutamente esta voluntad que puede tener el productor de invertir y emprender cada vez más. Obviamente, en materia de lo que es la proyección para los próximos días y años, también se proyecta Buenas Prácticas Agropecuarias, se sigue, es un programa que llegó para quedarse, Huerta Antogar, son todos programas que se siguen reactivando desde el Ministerio, ¿no? Sí, sí, obviamente la mayoría de los programas del Ministerio tienen el respaldo de la ley, con lo cual hacen políticas públicas de Estado que más allá de quien esté en el gobierno o en el Ministerio, han venido para quedarse. Se ve muy difícil que alguien las pueda cambiar, van a tener que cambiar las leyes. Y después seguimos trabajando fundamentalmente en las cuestiones que en la agenda van poniendo con los productores, con la mesa de enlaces. Estamos muy abocados al tema de infraestructura rural, a seguridad rural también, pero eso es una infraestructura que el país y Córdoba necesitan. Eso a nosotros nos ha dado muchas satisfacciones, porque son recursos que están intangibles, sacados de rentas generales, administrados por los mismos productores, junto a la provincia, para tener que esos recursos tengan una dirección y puedan ser utilizados para resolver la demanda que tiene el sector productivo, tanto en el sistema de camino, tanto en la conservación de su hogar, es el entorno del programa de Milo País. ¿Cuál es el cambio de dirigente en el Consejo Caminero en la provincia de Córdoba? Sí, después de un tiempo se ha hecho acción, siempre hay cambios de terminación. Bueno, bastante parece el consorcio, formación, hubo un consorcio bastante, seguramente el logro bastante, y otro dirige que también protagonizar los tiempos que vienen, y eso lo que ustedes dan a la circunstancia, son buenos en los procesos de selección, y la gente en este caso elige, y acá eligieron los consorcistas, los que representan a los consorcios camineros de Córdoba, que son más de 280 consorcios a lo largo y a lo largo de la provincia. Esperemos seguir trabajando juntos, que es la única manera de resolver los problemas que tiene también el modelo de gestión de consorcios, que es un modelo muy virtuoso que queremos defender, pero siempre necesita tener un ayornamiento, necesita ser los más eficientes, por eso también aparece este modelo de consorcios que estén integrados a través de las cuencas, que es unir el esfuerzo de los distintos consorcios a través de una idea superadora. Creo que hay que animarse a cambiar los rumbos, porque hay necesidades dinámicas en la producción y los productores que están requiriendo del Estado que se ayorna a los nuevos tiempos. Y esas necesidades y esos requerimientos hacen más eficiente la producción, digo, la infraestructura, los canales, lo que tiene que ver con la conservación del perfil de humedad, todo influye en el trabajo que se realiza. Absolutamente, eso es eficiencia de la producción, no solamente tranquilidad adentro, sino también el Estado le tiene que garantizar al productor tranquilidad afuera las condiciones más o menos previsibles en materia de infraestructura. Cuando uno habla de camino está hablando de sacar la producción, pero también llegar a un campo, a una escuela, a un emprendimiento intensivo de producción, un film, una granja de cerdo, una fábrica de queso, digamos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que ayuda mucho la conectividad, como así también la conectividad digital, que hay que trabajar mucho si queremos fundamentalmente que la gente pueda acceder a quedarse o vivir en el campo. Sin estos elementos del siglo XXI se hace imposible. Y por el otro lado también tratar siempre en este concepto que no hay que poner de vista de transformar lo que se produce. Y para eso también, por ejemplo, los ayuntos troncales, los parques industriales, ayuda... Gracias. 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 Gracias.